¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? Mario Silva Rodríguez, director del Instituto Metropolitano de Planeación Urbana, declaró que el proyecto de la línea 4 del Tren Ligero ya está en planes, incluso ya se están analizando los trazos. ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido en los próximos años? ¿Qué es el sistema de transporte mejor y mucho más rápido y mucho más rápido en los próximos años? ¡Gracias!